Hola gente linda, somos la familia Unimedia, y este es nuestro Blah! Y acabamos de llegar aquí a una tienda Mira, mira, esta es Lucas Ella está practicando, cuando tenga su hermanito Sara ha tomado una de sus muñecas y entonces la ha convertido en Lucas Para ir practicando, ¿verdad Sara? Exacto, ¿y dónde estamos papá? ¿Vinimos a qué? Esto es emocionante señoras y señores, porque ustedes hoy irán con nosotros a comprarle los materiales a Sara para su escuelita ¡Oh yeah! ¿Sara estás contenta? Es bittersweet, es bittersweet Porque ella le gusta las vacaciones, le gusta estar con nosotros Pero ella la va a pasar tan bien en su escuela Y va a aprender tanto Así que, ¡acompañenos! ¡Vamos! ¡Allá! Ya tengo mi tijera mía de rosita y gris Y aquí está poniendo ¡Echala ahí! ¡Echala ahí! ¡Claro! ¡Echala ahí! ¡Una vez! Razones por las cuales es bueno venir a comprar con papá Es porque, les voy a mostrar Nos piden pinceles y mira dónde los pinceles están ¿Ok? Mira dónde los pinceles están Casi llegando al techo Bueno, hay algunos que ni yo llego Así que vamos a estar claros de que yo llego a algunos de ellos Pero mira, yo no puedo llegar allá arriba ¿Ahora? bueno y el comprar las cosas de sara pues nos ha dado hambre así que vinimos a un sitio aquí local cerca bien rico que se llama chaplins café para almorzar que acompáñenos ah también usa para hacer para por si no se seca en los labios y también sirve para para el lipsy sirve para las dos muy bien como está ese cafecito mira aquí estoy con Lucas el bebé ¿quieres jugo de pancha? ok Sara trajo de todo en ese bultito wow les quiero enseñar el tubo de este sentido mira ustedes ven esto mira esto para esto y tiene espejo y ustedes y ustedes dicen ¿cómo yo me peino con esto? mira ustedes ven esto pero ustedes lo empujan y sale tremendo y cuando lo vayan a guardar empujan esto y ya está y los hierro ¿viste? aquí hay unos zapatos que quiere decir unos zapatos de nene que quiere decir el baño de nene y aquí hay unos zapatos que significa el baño de nene y yo no quiero poner esos zapatos vamos bueno y después de un día de comprar cosas de la escuela y cosas ajetreadas aquí estamos frente a nuestra casa de picnic Sara ¿cómo estás? ¿cómo estás? enseñarles tu bebé este Lucas ¿ya no es Lucas? sí es Lucas sigue siendo Lucas así será cuando Lucas esté aquí y ahí está papá que tiene la camisa oh wow le falta una S le falta la S aquí y ya está y estamos aquí mira el día está bien bonito mira que lindo ese cielo y estamos disfrutando mi celular se me quedó sin batería así que no pudimos cerrar el vlog afuera en el picnic pero ahora sí y Sara ya está bañadita y lista para acostarse así que está acurrucadita en su camita mi sabana de puntito su sabana de puntito bien cool y bien como ella pronto pronto va a haber estamos casi por terminar el cuarto de Sara así que pronto va a haber un room tour que yo yo solita papá y mamá no van a estar yo solita voy a dar ella quiere dárselo personalmente voy a hacerlo voy a estar yo muchas gracias a todos los que han ya comprado un regalito y detallitos para nosotros esa lista la subimos ayer y ustedes se han votado gracias los queremos mucho gracias por su apoyo por su amor y por sus oraciones para que estemos bien para que Lucas esté bien así que dele dele like dele share y si todavía no lo has hecho suscríbete al canal espero que sea bonito y eso ya va a dormir